Hola es fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, claro que sí amiga, hoy toca otro video de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar ustedes dirán, vamos a ver esta oscuridad, qué es lo que pasa. Bueno, conforme vaya el video avanzando, ustedes verán que la cosa va a ser cada vez más clara y más clara. Lo que pasa es que en esta habitación donde yo grabo, el sol incide, digamos que con eso de 10, 11 de la mañana. Yo como el único tiempo que tengo para grabar es ahora mismo, pues ustedes irán notando que el video empieza un poquito oscuro y termina bastante claro porque, ¿verdad? El sol va llegando. Pero bueno señores, no quiero dilatar más este video porque esta bolsita está llena y nosotros vamos a empezar. Voy a ir mostrando conforme vaya saliendo. Y lo primero que sale por aquí es este gel que es de Yaya, este es el de naranja. Este es un producto, mi amor, que esto huele divino. Esto es un gel para la ducha, para tu bañarte. Yo lo pongo tanto en la ducha como en el lavamanos porque el olor me encanta. También es un producto que te deja la piel bastante suavecita, te la deja hidratada, no una cosa de apague, vámonos. Pero la verdad es que su hidratación es bastante aceptable, por lo menos a mi gusto. Me gusta muchísimo. El olor me parece divino. Ahora que estamos, bueno, estamos en primavera, pero vamos allá a entrar a verano. Me encanta como huele, me encanta hasta el olor que deja en la ducha, como hueles tú. Me encanta el producto. Y devolver, claro que va a volver. De hecho, es posible que hoy compre un segundo porque ya tengo uno en uso que va por la mitad. Y este olor me encanta para ahora, para verano. Me fascina. Y señores, todo el que viene a casa que lo huele es como, wow, qué rico, qué es, ¿sabes? Pues, me encanta. Huele a naranja, no es sin naranja natural, pero el olor está muy bien logrado. Así que devolver, claro que devolver, ya yo tengo uno en uso. Lo siguiente que sale por aquí, señores, es esta agua micelar desmaquillante gel de la marca de Bavaria. Es la primera vez que yo uso un agua micelar que es en gel. Dice que es todo en uno, desmaquilla, previene irritaciones, hidrata y no necesita enjuague. Porque es 100% vegano. Lo de no necesita enjuague es una cosa que a mí me gusta. Es verdad que hay mucha gente que dice que toda agua micelar debe aclararse después con agua. Esto es a gusto de cada quien. Yo esta no me la aclaro porque yo no siento que me deje la piel jabonosa, ni que me la deje, ¿sabes? Como con alguna sensación de que queda algo en la piel. No, al contrario, yo siento que me deja la piel bastante limpia. De volverla a comprar, sí, porque esta es la segunda o la tercera vez que yo la uso. Y si no me equivoco, tengo otra por allí que no la voy a poner en uso ahora, sino que voy a usar otras que tengo allí. Pero devolver, sí es una agua que yo sé que podría comprar nuevamente. Me gusta. A mí, a la hora de ponérmela, yo no la recomiendo poner en el contorno de ojos porque dependiendo de cómo esté tu piel, te puedes irritar un poquito. Pero sí es un producto que yo recomiendo, la verdad. El siguiente producto que sale por aquí... Uy, que me encanta. Bueno, ahí se ve un poquito. Me choca cuando veo que queda alguito y no lo puedo sacar. Es este tónico que es de Lancome. Bueno, ahí no se ve mucho. Es el Tonific. Esto es uno de mis tónicos favoritos. Favoritos, favoritos. Porque te rehidrata la piel. Aparte que te la limpia así. Es como que te repulpa la piel. Se te ve jugosa. Se te ve saludable. Es como siempre digo, para mí esto es como ponerse crema líquida en el rostro. Y es un producto que siempre, siempre va a volver a mi casa. De hecho, yo tengo uno por allí, pero claro. Ahora mismo estoy usando otro. Que de hecho, se casi viene para acá, para esta bolsa que estoy usando. Siguiente producto que sale por aquí, que me encantó, amiga. Me encantó. Me fascinó. Hice un video sobre él. Es este que es de Kerastase, de la línea Chroma Absolute. A ver si se puede ver allí con tanto reflejo. Este es el Zoyne Acid Chroma Gloss. Este es un producto que yo, en lo personal, siento que es un producto tipo agua lamelar. Esto, la marca, lo recomienda ponérselo. Esto y después ponerse la mascarilla. Yo solo he usado a modo de acondicionador este producto. Y a mi cabello le ha encantado. Yo hice un video que se lo voy a dejar por aquí arriba. Para que vayan y lo vean. Y bueno, ustedes toman la decisión por sí mismos. Pero para mí esto es como un agua lamelar que tú te la aplicas. Y a los segundos, esto ha hecho un efecto en tu cabello. Para mí esto es como un efecto emoliente. Te lo hidrata, te le quita peso, te lo deja súper suave, súper brilloso. Y es un producto que sí, que definitivamente va a volver. Pero quiero probarlo junto con su mascarilla. Porque si solito me encantó, pues con la mascarilla. Yo siento que, mi amor, el cabello, mi amor. El cabello va a gritar de la felicidad. Una exageración. Bueno, lo siguiente también que sale por aquí es este producto. Es el Wow. Esto es un producto para el cabello. Esto, como su nombre lo indica, es Wow. Esto es fabuloso. Esto te va a ayudar a controlar básicamente lo que es el frizz. Es un producto que yo lo uso, por ejemplo. Yo siempre estoy viendo el tiempo. Si va a llover, no sé qué, si va a haber brisa. Cuando yo veo, mi amor, que viene una brisita, una cosa, un frío, una lluvia. Esa semana yo me aplico este producto. Esto lo que hace es que después que te lava, que estás lista como ya para secar. Agarras este producto y lo pulverizas por todo tu cabello. Tienes que echar una muy buena cantidad. Y luego secarte el cabello o aplicarle calor a tu cabello para que esto se active. Esto no se activa si tú te dejas secar el cabello al aire. Esto es aplicarle calor al cabello para que esto se active. Y esto crea como una fina película en tu cabello que te lo sella y te lo protege, señores, de la humedad, del frío, del frizz. Y esto lo tengo yo requete comprobado. Yo en algún video les mostré que pasé todo un fin de semana bajo la lluvia porque estaba cayendo esa lluvia fina. Y me había puesto esto. El cabello, mi amor, es verdad que se le había ido las vueltas estas que tengo en las punticas. Pero el cabello estaba totalmente liso. No tenía frizz ni nada por el estilo. Esto es un éxito. Y devolver, claro que devolver. De hecho, yo tengo ya uno allí guardadito. Ahora que estamos en verano, ¿verdad? Se ahorra. Pero ya cuando empiece el otoño y la llovedera, eso, mi amor, sale a la carga nuevamente. Producto que me encanta. Me encanta y se lo recomiendo a todas aquellas personas que tienen el cabello súper graso, que se le ensucia muchísimo. Es este de L'Oreal. Esto es un champú. Mírenlo allí. Esto es un... Bueno, se lo dejo así para que vean. Este es el Pure de la gama L'Oreal Expert. No, la serie Expert de L'Oreal, señores. Esto es un champú que te limpia, como dice su nombre, purifica el cabello o la hebra. Pero de una forma fabulosa. No te dejas el cabello de que es rechinante. No. Pero sí te lo limpias súper, súper bien. Y tú no necesitas cuatro lavadas. Yo me doy tres porque ya estoy acostumbrada a darme tres. Pero en la segunda lavada, sinceramente, yo pararía. Porque veo el cabello súper limpio. Pero me doy tres por si acaso. Uno nunca sabe. Sí tengo que destacar que no es un producto que te vaya a hidratar el cabello. No. Tampoco te lo deja seco. Pero no es una cosa que tú digas, wow, este de L'Oreal te hidrata algo. No, mi amor. Es como que te limpia todo de las impurezas, del sucio, de la grasa. Pero no te le aporta hidratación. Es como que te lo deja ahí normalito. Ya después tú te pones una buena mascarilla hidratante y tal. Entonces, ese es el punto que quiero resaltar. Te limpia a profundidad. No te dejas el cabello súper rechinante. Así de que no, mi amor, se le fue toda la vida. Pero tampoco es que te aporta una hidratación. Yo, después de este shampoo, siempre me pongo una muy buena mascarilla. Porque es verdad que limpia muy a profundidad. Para pieles, para pieles. Para cabello graso, que se, desde que, a los dos días, de verdad, que parece que pueda freír un huevo allí. Pues para ese tipo de cabello es perfecto. Mi amor, yo tengo el cabello seco y lo uso. Y como les digo, no me reseca el cabello. Así que yo creo que esto lo puede usar todo el mundo. Siguiente producto que sale por aquí. Es este, que es de Kerastase. Este es de la línea de Aura Botánica. Yo decía Aurora. Aura Botánica. Mírenlo allí. Yo tengo serias dudas sobre este shampoo. De hecho, dejé de usarlo y se lo di a Luis. Porque la verdad es que lo usé bastante. Pero bueno, ya se lo di a Luis. Este producto me limpia el cabello por un lado, pero por otro me produce caspa. No sé qué es lo que pasa con este shampoo. Es verdad que cuando yo usé este shampoo junto con su mascarilla. La mascarilla también la paré porque me deja el cabello muy bonito. Sí, me deja el cabello limpio, suave. Pero es como que se me ensucia muy rápido. Entonces como que no estoy muy convencida con esta línea. Pero sé que el shampoo es como que el que más daño hace a mi cabello de los dos. Porque es el que me causa la caspa. La mascarilla me hidrata. Me lo deja bonito. Pero como que dejé de creer en el shampoo. Entonces como que la mascarilla también le cogí manía. Y miren que la he usado bastante. Y yo sé, o sea, lo tengo constatado. De que me deja el cabello muy bonito, muy brillante, muy sedoso. Pero paré. Entonces, este shampoo de volver no va a volver. Ya lo probé. Ya sé cómo funciona mi cabello. Ya sé que mi cabello le produce caspa. Entonces, por ende, este shampoo en específico no va a volver. Ok, vamos a seguir. Siguiente shampoo que sale por aquí. Dios mío, yo tenía mucho sin grabar este video. Ahora que veo. Es este que también es de Kierastase. Esta es de la línea de Chronologies. Mirenlo allí. La línea color negro. Este shampoo es una cosa fabulosa. O sea, yo no me quisiera equivocar. Pero yo creo, señores, que este es el mejor shampoo. Mirenlo allí. Que he probado yo en mi cabello. Creo que sí. Que en primer lugar, limpia profundidad del cabello. O sea, te lo limpia muy, muy bien. Pero también te lo hidrata. Pero también te da suavidad. Pero también te da brillo. Es que este shampoo es fabuloso. Es verdad que esta línea de Chronologies es la línea que ellos tienen como... Es como una línea que es como un spa para tu cabello. Y sinceramente, señores, cuando tú usas el shampoo y también usas la mascarilla de esta línea, de verdad, el cabello te queda súper sedoso, súper hidratado. Te queda con mucho brillo. Te queda con... No te queda... No se te apelmaza ni te queda pesado. Sino que te queda como muy ligero, muy bonito. Tiene un olor, señores, un olor divino. Que aún cuando tú... O sea, cuando te lo vayas a lavar nuevamente, todavía tienes el olor. Para mí con esta línea, el cabello me dura muchísimo más tiempo limpio. Y de verdad, es un shampoo que sí va a volver. De hecho, lo tengo en grande. O sea, lo compré en grande porque es que me parece tan bello. Digo tan bello. Me parece tan bueno. Y a mi cabello le hace tanto bien que dije, mira, en vez de comprar un chiquito. Porque déjenme decirle, les voy a dar un dato aquí de economía. Lo que vale este shampoo en comparación con lo que trae. Sinceramente, vale la pena mejor comprar el grande. Búsquelo en Amazon y compare el precio. Que usted se va a dar cuenta que es mejor comprar el grande. Pero este, obviamente... O sea, este chiquito no creo que lo compre. Creo que voy a seguir comprando el grande. Porque creo que vale más la pena la inversión. Pero, mira, esto tiene hasta agua. Porque es que, mi amor, yo esto le saco hasta el final. Vale la pena definitivamente. Obviamente, obviamente, va a seguir entrando a esta casa. Bueno, voy a seguir. Para mi amor, no hacer esto tan largo. El siguiente producto que sale por aquí, señores, es este. Que es el CIO de Sunday Rayleigh. Esto es una crema con vitamina C. Esto es una crema que me encanta. Que me parece fabulosa. Es una crema que, como ya les digo. Aparte de su principal, digamos, que ingrediente. Es la vitamina C. Que, obviamente, te ayuda, es antioxidante. Te ayuda con los agentes externos, el día a día, tal. Es una crema que te hidrata. Es una crema que, para mí, es muy agradable ponérmela. Porque, incluso, en épocas de calor, tú no sientes como la cara grasosa. Ni ese calorcito. No. Tiene ese efecto de que tú te lo pones y se acabó. O sea, desapareció el producto de tu piel. Pero, obviamente, lo tienes allí y te va hidratando. Y mantiene la hidratación. Porque él crea como una película en tu piel para mantener la hidratación. Me encanta. O sea, totalmente recomendado para pieles secas. Yo se lo recomiendo muchísimo. Se lo recomiendo para pieles mixtas. No estoy segura de las pieles grasas. ¿Qué tal le iría? Pero, bueno, es cosa de probar. En Sephora venden mini tallas y tal. Pero es un producto que, totalmente, de verdad, recomendadísimo. Recomendé devolver. Yo quisiera que volviera. Lo que pasa es que lo tengo que encontrar a muy buen precio. Siguiente crema que me gustó y que, señores, yo... Es como que me la bebí porque me la aplicaba todos, todos los días. Es esta de la marca L'Emise. Mírenla allí. La Pro Colagen. Esto es una crema que a mí me encantaba. Porque es una crema que es súper fácil de poner. Es como un gel. Entonces, muy agradable a la piel. Tú te lo pones, se absorbe súper rápido. Tiene un olor bastante agradable. Lo recuerdo muy bien porque todavía en esa época usábamos mascarilla. Entonces, era como que yo me ponía la crema y si iba a salir, obviamente, lo que olía era el olor a la mascarilla. Y es algo que me gustaba muchísimo. Es una crema que te ayuda a mantener tu piel hidratada. También te le crea como una barrera a la misma. También te va a ayudar. Bueno, una barrera para mantener la hidratación ya captada, ¿no? Y que la crema le aporte. También te ayuda con lo que son las líneas de expresión, las finitas líneas que son tan odiosas. También te ayuda con la textura. Pero también te ayuda con las manchitas en tu piel. Divina. O sea, es que la crema es divina, divina, divina. De volverla a comprar. Me gustaría volverla a comprar. Es verdad que esta yo la obtuve con una Boxy Shine. Pero no es un producto que descarto en volver a adquirir. Bueno, ya estamos casi terminando. Señores, una cosa. Esto es una cosa que yo me empeñé en acabarlo. Este es de Smashbox. Este es el Primer Water. Yo tenía años, años, años con este producto. Y yo decía, es que te tienes que acabar. Y me encantaba. Me encanta. Pero yo decía, ya, te tengo que acabar porque tengo otro. Y es como que hasta que... Yo sentía compromiso de que hasta que no acabara este producto, no podía usar alguna más. Y es un setting spray que me parece divino. O sea, para mí, te sella el rostro muy bien. O sea, es como que te unifica como que todo el maquillaje, ¿verdad? Es como... No voy a decir piel de porcelana, pero la piel se te ve muy bonita porque obviamente es como que unifica todo. Pero también te refresca bastante la piel. Me gusta el pulverizador que tiene porque es muy cómodo. No es que te escupe allí el producto. Y de verdad que perfecto de volverlo a comprar. Sí sería un producto que yo volvería a comprar. Yo no estoy segura si aquí en España venden Smashbox. Yo creo que nada más lo he visto en un baraja. Creo, ¿eh? No estoy muy segura. Vamos a ver. Siguiente producto que sale por aquí que también... Ay, se acabó. Es esta mascarilla... Perdón. Es esta mascarilla de Redken. Mírenla allí. A ver. Esta es la Stream Mega Mask. Mírenla allí. Ay, esto huele muy bien. Huele como a chicle, una cosa así. Esto es un producto que es obviamente, como ya les dije, para el cabello. Esto es de la marca de Redken. Este producto es buenísimo para cuando tú tienes el cabello súper reseco. Cuando tú tienes el cabello que necesita una proteína. Este producto es perfecto. Esto tú te lo pones luego de lavarte el cabello. Obviamente te pones tu producto y te lo dejas allí bastante tiempo. Hay gente que dice, bueno, póngaselo nada más como dice la marca. De que tres, cuatro minutos. No. Yo me lo pongo, señores, mínimo media hora. Yo me lo dejo allí para que mi cabello lo absorba bastante bien. Al ser también proteína, no te endurece el cabello. Porque es verdad que como que antes las proteínas lo que hacían era endurecer el cabello. Este no. Esto es una mezcla como de acondicionador con proteína. Y la verdad es que te deja el cabello súper, súper suave, súper sedoso. Nada de apermasártelo. También te lo deja bastante fuerte porque tú notas la diferencia. Yo me lo he puesto como varias semanas seguido. Y la verdad es que notas la diferencia en tu hebra. Se nota. Como les digo, yo tengo el cabello seco y lo uso también. Por ejemplo, es perfecto para un cabello que está debilitado, que tiene la hebra vacía, que se te parte, que ha pasado por algún proceso químico. Este producto la verdad es que te ayuda como a revitalizar tu cabello. Así que mi amor, usted úsalo si tiene alguna de esas condiciones en su melena. Porque créanme que le va a gustar. Bueno, seguimos por aquí. Este producto de la marca de Fresh. Señores, ya vamos a terminar porque... Este producto de la marca de Fresh. Esto es una crema para la noche. Esta es de la línea Rose. Y esto es una crema que venía en dos pasos. A ver si se los muestro allí. En primer lugar, tenía un gel. Y en segundo lugar, tenía como la cremita esta de Rose normal. La de su línea Rose, que es hidratante. La Deep, que yo siempre les muestro. Pues tenía esa en otro lado. Entonces, ¿qué hacía esto? Por un lado, el gel te hidrataba, te calmaba la piel. Como que te la mimaba ya después de haber pasado todo un día. De haber luchado la pobre piel con los agentes externos. Entonces, el gel, eso era lo que hacía. Y también te le aportaba luz. Ya luego venían lo que era la crema hidratante, ¿verdad? Que esa lo que hace es hidratar tu piel. Digamos que crear una capa para mantener la humedad en tu piel. Y defendértela de los agentes externos y tal. Esta combinación a mí me gustó muchísimo. Es una crema que yo no conocía de la marca. Y la verdad es que yo la recomiendo. Para pieles secas, la recomiendo. Es verdad que yo no encuentro que el gel sea tan hidratante como la crema de noche. Entonces, eso allí. Pero yo creo que para pieles mixtas, esta crema va perfecta, perfecta. Para pieles grasas, también me parece que va muy bien. Para pieles secas o deshidratadas, hay que chequear lo del gel. Porque como que el gel solo en una piel seca, digamos que le queda corto la hidratación. Bueno, ya sale por aquí, señores, esta crema. Wow, tenía bastante producto. Esta crema que es de neutrógena. Esta es la... Miren, miren, se ve que no se me... Allí. Esta crema de neutrógena a mí me gusta muchísimo para usarla en invierno. ¿Por qué, señores? Porque me mantiene la hidratación. Y ustedes saben que estos cambios bruscos de temperatura afectan en la piel. Entonces, a mí me gusta que yo me la pongo, la piel la absorbe y se mantiene bastante hidratada. No tienen este efecto, mi amor, humo. Que tú te la pones y a las dos horas tú dices, pero ¿dónde está la crema? Que yo no siento nada y esta piel, mi amor, está más seca que el Sahara. No. Esta marca me gusta por eso. Porque sus cremas realmente te hidratan y te mantienen la piel súper hidratada por bastante tiempo. Y, obviamente, si te la pones todos los días, todos los días, la verdad es que tu piel se mantiene como muy losanita, como muy jugosita, muy glow. La verdad es que me gusta mucho. Y aquí dice, bueno, como les digo, 48 horas de hidratación profunda. Esta en específico es para pieles secas. Entonces, se las pongo allí por si desean verla para comprar. Mi amor, me encanta. Yo, en invierno, neutrógena. Es lo que uso, sinceramente. Bueno, por aquí salen bolsitas de los discos desmaquillantes de Mercadona. Claro que van a volver. Claro que sí, amiga. Siempre, siempre van a volver porque son los que me gustan. La de neutrógena, señores, sí va a volver. De hecho, yo tengo otra porque compré una segunda unidad. Otro producto, señores, que me encanta. Es este de Sandy Rayleigh. Este es el retinol. El serum de retinol. Mírenlo allí. Uf, esto me gusta muchísimo. Es que me encanta. Y si es el serum, mejor. Estos, señores, te ayudan a equilibrar la tonalidad de tu piel. Te ayudan con las arruguitas. Te ayudan con las líneas de expresión. Te ayudan con la textura de la piel. Aparte de eso, te va haciendo una micro exfoliación, obviamente, cada vez que te lo pones. Entonces, yo, habían días que me lo ponía dos y tres días seguidos. Pero, esa soy yo. Sinceramente, el retinol, yo lo recomiendo. Cuando usted está empezando, vaya de a poquito a poquito. Úselo dos veces a la semana, tres veces a la semana. Dejando algún día intermedio. Porque, obviamente, uno tiene que ir viendo cómo reacciona tu piel. Yo hice un video hablando del retinol y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y chequen. Y, bueno, vean si en su piel necesita el retinol. Este producto, el Sunday Ready, para mí vale la pena. De volverlo a obtener, bueno, no me negaría a volverlo a obtener. Porque es un producto que me gusta. Pero, ahora mismo tengo otro serum, mi amor, que tengo allí. Y me están esperando para que los use. Entonces, ahora mismo ese no volvería. Pero, sé que es una muy buena opción. Para pieles secas es divino. O sea, te hidrata la piel de una forma fabulosa. Siguiente producto es este de Emma Hardy. Esto es Moringa Cleansing Balm. Esto es un... Esto me lo regaló Esther. Esto es un bálsamo para desmaquillarte. Esther también me lo recomendaba como crema hidratante. Yo lo probé. Y es verdad que ahí me lo puse una noche. Y me lo dejé como crema hidratante. Y es verdad que te hidrata bastante la piel. Pero también como desmaquillante desmaquilla muy, muy bien la piel. Y desmaquilla muy rápido. Lo único que no me gusta es como lo siento como calientito. Pero esas son manías mías. No es como el de Cleaning. Que el de Cleaning es como te limpio y ya. No, pero este al aplicármelo yo sentía como un calorcito. Una cosa, un calor que no me gustaba en la piel. Pero de que desmaquilla, desmaquilla y muy rápido. Y como crema hidratante es muy, muy, muy bueno. Se los pongo allí para que lo vean. A mi piel le gustó bastante. Eso sí. Señores, otro producto. Ay, esto sí me dolió que se me acabara. Es de la marca de Perricorn. Es el Closs del Closs. El Cold Plasma Plus. Esto es un serum concentrado. Mírenlo allí. Esto es fabuloso. Si hay un producto que tú te lo pones. Y a los dos minutos ya no está en tu piel. O no lo sientes. Es esto. Esto es un serum que se absorbe súper rápido. Pero, señores. Es un serum que trabaja los ocho signos de envejecimiento. Las arrugas. Las líneas de expresión. La resequedad. Las manchas. La textura en tu piel. Te va trabajando todo eso. Y la verdad es que tú sientes la cara bonita. Mira. Yo ahora mismo puedo decir que yo estoy como mi piel. O sea, del rostro. Está bastante limpia. Está bastante bonita. Y es porque yo siento que es por esto. Porque yo acabo de terminar este producto. La semana pasada se me terminó. Y yo siento que esto me dejaba la piel muy, muy bonita. O sea, que me la fue trabajando durante todas las semanas que lo usé. Y yo siento que tengo resultados. Yo he hablado tanto que la cámara se apagó. O señores, ya vamos a terminar. Porque Dios mío, qué largo. Qué largo, qué largo. A ver, ya se acabó. Voy a soltar la bolsita. Aquí están, señores, estos dos productos. Mi amor, este lápiz de cejas. De cejas. Si esto suena así. De cejas. De Huda Beauty. Amiga. Amiga, ustedes saben lo que yo pienso de esto. Esto es una pérdida de dinero. Porque en primer lugar, esto no trae casi nada. Y en segundo lugar, amiga, esta mina. Esto se parte cada dos segundos. Cuando tú la abres. Y le vas a dar ahí. Y ¡tac! Se parte. Yo, es más, lo que gasté en mina que se me partía, que lo que usé. Es cierto que el color sí me gustó. Esta es la tonalidad más clarita. No, la dos Neutral Blonde. Y es una tonalidad que a mí me gustó. Es una tonalidad que yo sí siento que iba perfecto con mi tono de ceja. A mí me encantó. Pero que la mina se me parta cada dos minutos, para lo poquito que trae, a mí no me compensa. Pero es un producto tan caro, como que no le saqué el provecho. Entonces, mi amor, eso no va a volver. Y ya, señores, para finalizar, que aquí tengo el otro. Que este ya está como que en la última aplicación. Este producto te hidrata la uña, te la mantiene sanita. También te ayuda a aportártele como nutrientes a tu uña, pero también te ayuda a que crezca la uña. Yo lo uso y lo uso mucho, incluso cuando tengo las uñas pintadas, yo me lo pongo por la... A ver cómo se llama esto. Por la cutícula y por debajo. Y sinceramente, mi amor, eso funciona en mi uña. Así que, señores, estos son los últimos dos productos de los que les quería hablar. Ahora sí, mi amor, esa bolsa quedó vacía. Miren allí, totalmente vacía para empezar de nuevo. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si hay algún producto de estos que les ilusione, que lo quieran comprar, que hayan tenido una experiencia igual a la mía o totalmente distinta. Si hay algún producto que usted me recomienda que se parezca a estos, tenga los mismos efectos, también déjenmelo allí en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video, obviamente. Y si no les gustó, bueno, pues nos vemos. Nos vemos el siguiente. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, mi amor, tú está tarde. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, tú le das click y te suscribes. También al lado hay una campanita. ¿Y esa campanita para qué es? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.